El ingenio de los delincuentes no tiene límites. Las cámaras de videovigilancia del supermercado La Inmaculada de la Cuadra 13 del Girón Alfonso Gard en Tarapoto registraron cuando tres delincuentes sorprenden a la cajera bajo la modalidad de la confusión y distracción se apoderan de dinero en efectivo y productos. Observe bien a este sujeto de polo azul y lentes, fíjese como sus dedos de la mano los lleva a la boca para humedecerlos. El hombre paga con 200 soles, cuando la cajera está a punto de entregarle el vuelto, el fascineroso entra en acción, aduciendo que tiene sencillo y pide que lo devuelva el billete de 200. Para confundirla, le menciona que el sencillo no le alcanza y pide el vuelto sin entregar los 200 soles. En ese momento, para distraer a la trabajadora, entra en acción su cómplice, esta mujer de blusa y pantalón negro, quien pregunta por el precio de un producto. Mientras ello ocurre, hábilmente el fascineroso esconde el billete de 50 soles del vuelto y hace ver que le falta el dinero. La cajera ingenuamente le entrega otro billete. Consumado el hecho delictuoso, se retira. La mujer también paga con 200 soles y pretende hacer lo mismo, sin embargo, es descubierta. La fémina tiene su cómplice, otro sujeto de polo azul que distrae al encargado de la seguridad. Al percatarse que se trataba de una modalidad de robo, llaman a la policía para detener a la mujer, quien fue identificada como Silvia Marisa Janet Jiménez, de 51 años de edad, natural de Guaral. El hecho se produjo el pasado sábado en la mañana. Los mismos delincuentes un día antes ingresaron a Café Plaza, donde el hábil malhechor de polo rayas y lentes pretendió robar con la misma modalidad. La policía informó que Silvia Marisa Janet Jiménez presenta 10 denuncias por el mismo delito en diferentes lugares del país. Se observa a estos sujetos merodeando su negocio, tenga bastante cuidado. ¡Suscríbete al canal!